Música Esto viene a ayudarnos con el servicio de recolección por supuesto que muy contento porque son unidades nuevas, cero kilómetros y esto nos permite tanto al municipio como al personal de la municipalidad mejorar el servicio de recolección Estos camiones se suman a la flota que hoy el municipio tiene que es una flota de 10 camiones junto con esto sumamos 10 camiones o sea que son camiones que tienen una capacidad de carga de 20.000 kilos son compactadores también nos permite hacer el recorrido de la limpieza de lo que es el microcentro de todos los tachos que tenemos distribuidos en la ciudad Así que bueno, desde la Secretaría muy contentos con esta nueva inversión del municipio que ronda los 40 millones de pesos y que es una inversión más que necesaria para la ciudad de San Rafael que cada vez viene creciendo más y que cada vez se hace más turística y que cada vez tenemos que mantenerla en mejores condiciones y que cada vez tenemos que tener que tener que tener un buen 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 ¡Suscríbete al canal!